5 de enero, noche de reyes, noche mágica, noche oscura, pero no completamente oscura, porque hay una estrella ya en el firmamento que nos va a guiar hacia Jesús. Bueno, veréis que el Evangelio de hoy, en principio, no tiene mucho que ver con la noche de reyes. Digo en principio porque hay una frase que después claramente nos va a enlazar. Entonces, estamos en el capítulo 1 de San Juan, en el contexto de la elección de los primeros discípulos, y Felipe acaba de conocer a Jesús y está entusiasmado. Entonces pretende que Natanael también lo conozca. Y le dice Felipe, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael le contesta, a ver, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, a ver, en todo caso, de Jerusalén, la Ciudad Santa, pero Nazaret, un simple pueblo. Y Felipe le contesta con una de las frases más emblemáticas del Evangelio, que es muy cortita, pero es muy fuerte. Entonces dice, ven y verás. Pues precisamente este ven y verás lo enlazamos con los magos de Oriente. Los magos de Oriente sabían que tenían que ir a un sitio, pero no sabían ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Y son guiados por una simple estrella. Ven y verás, ¿no? Fíjate de esa estrella. Pues también los cristianos nos identificamos con estos magos de Oriente porque nosotros no hemos visto, que yo sepa, ¿eh? No hemos visto a Dios tal cual es, ni a la Virgen María, ni si nos ha aparecido ningún ángel. Al menos los que veamos este vídeo seguro que no. Y si no, lo escribís aquí abajo en los comentarios, ¿no? Pero somos guiados por la estrella de la fe, ¿no? Este mundo es oscuridad. O sea, pero no lo digo en el sentido negativo y tal, ¿no? Pero no vemos a Dios tal cual es. No lo tenemos todo controlado, la fe, ¿no? Insisto, no hemos tenido ninguna aparición de estas. Pero nos fiamos de esa estrella que es la fe, que cada noche, ¿no? O cada jornada nos ilumina lo suficiente para saber claramente por dónde tenemos que pasar. Claramente, ¿no? Entonces, por tanto, no es una noche completamente oscura, sino que hay una estrella. ¿Y esto por qué? Tiene sentido, ¿no? Porque así accedemos a Dios no con nuestras propias fuerzas, sino poniendo el acento en la fuerza de Dios, en esa estrella. Y nos fiamos, nos fiamos de todos los testimonios que nos han hablado de Jesucristo, de esos dos mil años de historia. Y podemos afirmar con rotundidad que sí, con 100% de seguridad, Dios existe y Jesucristo es Dios. Aunque no lo haya visto, pero me fío. Y la fe también es razonable, tiene sentido. Pero también hay que dar este salto, ¿no? Ese fiarse de. Bueno, pues que paséis una feliz noche de reías. Espero que os hayáis portado muy bien. Y nada, a ver qué pasa mañana con los regalitos. Que Dios os bendiga. Por cierto, esta noche es martes. En principio tendría que haber vídeo de Biblia a las 10 de la noche. Recordad que justamente hoy, precisamente porque es noche de reyes, no va a haber Biblia esta semana. Siempre que lo sepáis. Que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.